Luz es madre de Ayla de 11 meses. Ella dice que amamantar a su bebé ha sido crucial, no solo en su crecimiento, sino también en la recuperación de un virus que provocó la hospitalización de su bebé. La leche materna se encarga de proteger al bebé de catarros, neumonía, otitis, infecciones de orina, entre otros padecimientos. Flor es especialista en lactancia materna y dice que los beneficios van más allá de la nutrición. Es importante porque hay un vínculo que se forma entre la madre y el hijo que es incomparable a cualquier otro. La conexión que se tiene es algo que nunca se va a olvidar. La Organización Mundial de la Salud recomienda a las madres que den de lactar a los bebés por lo menos los primeros seis meses y que continúen el proceso hasta los dos años de edad. Esto al mismo tiempo que van ofreciendo al bebé otros alimentos para complementar su alimentación. Por otro lado, todos los casos no son iguales. Cuando los bebés son puestos en cuidados intensivos, amamantar en ocasiones no es la mejor opción, pero lactar sigue siendo crucial. A la hora de lactar es un poquito diferente porque están enfermitos, no están estables. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es subir el suministro de leche materna con las mamás, ayudándoles a extraer con un sacaleches o una bomba de extracción de leche materna. A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. Es por esto que un asesoramiento adecuado es esencial para las madres. Hay grupos comunitarios que apoyan a las mamás que deciden que van a lactar. Pero lo más importante es tener la disposición y el deseo de hacer de la lactancia una experiencia inolvidable para madre e hijo. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univision.